a las radios de Archie y No Archie. Y también gracias a los medios locales de la región del Maule que nos harán las preguntas de hoy día. Quiero recordar en esta región, agrícola por naturaleza, a una gran folclorista, Margot Loyola, de la ciudad de Linares. Un saludo también a todo el folclor chileno. Desde esta región, donde el 3 de marzo del año 2020 se confirmó en Chile el primer caso de coronavirus COVID-19, estamos transmitiendo hoy día. Se trató de un médico pediatra del CESFAM, o sea, de la primera línea de la atención primaria del CESFAM San Javier. Afortunadamente, el médico se recuperó totalmente. En esta región, 29 de las 30 comunas se encuentran en fase 3. Y quiero reconocer, agradecer, felicitar el esfuerzo y el compromiso de toda esta comunidad maulina, porque gracias al trabajo de la comunidad, de los funcionarios de salud, nos hemos mantenido en fase 3 en 29 de las 30 comunas. Especialmente, quiero destacar el trabajo de la comuna de Talca, gracias al liderazgo de su alcalde, don Juan Carlos Díaz, que ha colaborado plenamente con el trabajo del equipo de salud. Inauguramos también hoy día un CESFAM en Panquehue, y quiero agradecer también a los funcionarios del CESFAM de Panquehue por el gran trabajo y labor que están haciendo. Las cifras continúan en una buena senda, en una leve mejoría. La variación de casos confirmados a nivel nacional bajó en menos 8% en los últimos 7 días, y bajó en menos 14% en los últimos 14 días. Y la tasa de positividad de la reacción de polimerasa en cadena PCR está en un 9% a nivel nacional, y aquí en la región del Maule también está en un 9%, lo cual obviamente que nos pone muy contentos en el manejo de la pandemia. A continuación, el subsecretario de Redes Asistenciales dará a conocer las cifras del día de hoy. Muy buenas tardes. La situación en nuestro país del reporte de coronavirus de las últimas 24 horas es la siguiente. 2.149 casos confirmados, de los cuales 1.479 son casos de personas sintomáticas. Con esto, la cifra total de personas que se han contagiado por coronavirus asciende a 368.825, de los cuales 342.168 son personas ya recuperadas. En cuanto a las personas que han fallecido, de acuerdo a los decesos informados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud, durante las últimas 24 horas se informan 69 personas. Con esto, la cifra total de personas que han fallecido en nuestro país a causa del coronavirus asciende a 9.958. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos del país, al día de hoy se encuentran 1.348, de las cuales 233 se encuentran en estado crítico. Quiero destacar el trabajo de los funcionarios de la salud, especialmente de la región del Maule, desde Teno a Parral, desde San Clemente a Constitución, que nos han ayudado a poder hospitalizar a más de 40 personas de otras regiones del país. Con esto, tenemos 539 ventiladores mecánicos disponibles para cualquier persona, tal como el ejemplo que acabo de dar, que aquí en la región del Maule se han hospitalizado más de 40 personas de otras regiones del país, especialmente en la región metropolitana. Ahora tenemos que apoyar a las ciudades del norte de nuestro país. La cifra de exámenes de laboratorio de PCR informados marca un nuevo récord. Son 25.243 exámenes que se han realizado durante las últimas 24 horas, y esto con 112 laboratorios que han informado cada uno de estos exámenes, acumulando 1.785.858 exámenes a nivel país. Finalmente, en relación a las residencias sanitarias, elemento fundamental de equidad sanitaria para que toda persona, independiente de la vulnerabilidad de su hogar, pueda realizar una cuarentena efectiva, tenemos 158 recintos, con 10.933 cupos que están disponibles, y el teléfono al cual pueden llamar para poder acceder a una residencia es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto a la cuenta del día de hoy. Cedo las palabras para poder escuchar las preguntas. Karin Lillo, del Diario Centro. Un equipo médico conjunto de las universidades de Talca y Autónoma logró generar una nueva técnica para el muestreo de COVID, que según indican sus autores, es más barata, rápida de procesar, e igualmente efectiva que el test PCR. Desde la región se ha dicho que, aunque el sistema esté validado en Argentina, Perú y por la Organización Mundial de la Salud, igualmente se debe esperar su certificación en el Instituto de Salud Pública. Pero el tiempo pasa y el testeo masivo es cada vez más urgente, como parte de las nuevas políticas del Minsal. ¿Qué opina usted de este avance generado por universidades de regiones? ¿Y puede comprometer una fecha concreta para que el Instituto de Salud Pública apure el proceso y se obtenga la validación, permitiendo así dar un paso decisivo en la lucha contra la pandemia? Se le da la palabra al Ministro París. Muchas gracias, Karin. Además, agradezco que sea un medio local. Esta transmisión se lleva a cabo gracias también al equipo comunicacional de La Moneda y de nuestro Ministerio de Salud, así que agradezco a los funcionarios también de La Moneda y del Ministerio de Salud. Opino que es una excelente iniciativa y felicito a las universidades de Talca y Universidad Autónoma del Maule por esta iniciativa. Las universidades regionales y a nivel nacional en general han hecho un gran aporte. Partimos, recuerden, con un solo laboratorio y ahora tenemos 112 laboratorios funcionando. Me comprometo a ayudar en este tema a las universidades locales y he hablado con el Ministerio de Ciencias e Innovación. Vamos a iniciar, vamos a probar que se haga un estudio piloto comparativo con la muestra o con la técnica que ellos utilizan para comprobar paralelamente con PCR si esa técnica es exacta y vamos a darle la aprobación a la técnica para que puedan partir con el laboratorio acá. Esta aprobación no corre por cuenta del ISP, no corresponde al ISP. La Organización Mundial de la Salud ha estudiado esta técnica y como usted dice, está comprobada y usada en otros países. Por lo tanto, lo que yo propongo a las universidades es que hagamos un proyecto piloto comparando la técnica de espectrometría que usan ellos con la PCR y si hay coincidencia, vamos a dar el vamos para que esta técnica pueda ser utilizada. Yo valoro enormemente la contribución de las universidades regionales y valoro el trabajo que han hecho estas dos universidades acá. Así que vamos a apoyar el desarrollo de esta técnica dentro de mis posibilidades. No puedo dar una fecha, pero nos pondremos en contacto para iniciar este proyecto piloto a la brevedad. Muchas gracias. ¿Siguiente pregunta? Ministro, muy buenas tardes. Soy Juan Pablo Benito de Radio Paloma de Talca. Considerando el trabajo efectivo que se ha realizado en los controles sanitarios, específicamente en la región del Maule, han sido muy efectivos por lo demás. La gente de Talca pide a través de los medios que se pudiera extender los horarios de estos controles sanitarios en los diferentes ingresos y salidas de la región del Maule. Ministro, buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Pablo Benito. La autoridad sanitaria de la región del Maule ha desplazado a todo su personal en toda la región para asegurar el cumplimiento de las acciones sanitarias que vienen a prevenir la diseminación del virus para la pandemia. Y después de las 22 horas, el control del funcionamiento de la población, como en todo el país, está a cargo del jefe de zona. Y yo llamo, obviamente, a que a medida que aumentemos la libertad, aumentando, si es necesario, algunos horarios o dando continuación a nuestro programa de paso a paso, también aumente la responsabilidad. Porque si nosotros aumentamos en forma no paralela a otras regiones algunos horarios de desplazamiento, podemos correr el riesgo de que se produzca una diferencia entre región y región. Nosotros vamos a mantener el plan paso a paso, pero este plan paso a paso, que da más libertad a las personas, también requiere mayor responsabilidad. Distanciamiento físico, mascarilla, respetar el toque de queda, respetar la cuarentena en aquellas personas que están enfermas. Vamos a estudiar, obviamente, esto se estudia los domingos y los miércoles, cualquier propuesta en este sentido. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Esta pregunta va para el subsecretario de Contevisión Televisión de Maule. Para el subsecretario, por favor. Subsecretario. ¿Qué pasa con los hospitales de la región, especialmente de la zona sur? Hay una antigua aspiración del hospital de Cauquienes, de Constitución y de Parral. ¿Cómo van esos proyectos? Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, la región del Maule está sufriendo, afortunadamente, una renovación completa de su infraestructura hospitalaria. Hay un antes y un después. Tenemos ya un hospital completamente nuevo, como es el hospital de Talca. Tenemos un hospital de Curicó, en el norte de la región, que tiene un 84% de avance y que prontamente, en los próximos meses, va a poder a comenzar a atender pacientes. Tenemos un hospital de Linares, con más de 350 camas, que se está en los trabajos previos de preparación para iniciar su construcción. Y hoy se recibieron ofertas en el Ministerio de Obras Públicas por estos tres hospitales que usted acaba de mencionar. Es decir, por el hospital de Parral, por el hospital de Cauquienes y por el hospital de Constitución. Obras completamente nuevas, con más de 100 camas cada uno de esos hospitales, con una inversión que se acerca a los 300.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para entregar dignidad en la atención a la gente, en este caso, del Maule. Todos estos hospitales forman parte del proyecto de renovación hospitalaria de nuestro presidente Sebastián Piñera, que considera la entrega de 25 hospitales totalmente construidos, otros 25 que se van a dejar ya en construcción y los últimos 25 que se van a dejar en diseño o en licitación. Además de los 120 establecimientos de atención primaria, como el que acabamos de ir a visitar en su puesta en marcha de la comuna de Pencaue. Cada uno se va a entregar como fue comprometido a pesar de esta pandemia que hemos tenido. Vamos a acelerar cada uno de estos proyectos para poder cumplir con esta promesa de nuestro presidente Sebastián Piñera. Buenas tardes. Oscar González Jaldín, Meganoticia. El carnet de alta médica se está aplicando. Hay gente que ha asistido a centros de salud y le han pedido carnet de alta para atenderlo. No lo tienen y les rechazan la atención. ¿Es prerequisito? ¿Es legal? No. No existe el carnet de alta. Y no se puede negar la atención de las personas. Hago un llamado a los centros de salud, tanto de atención primaria como de hospitales, para que no se exija el carnet de alta. No hay ninguna razón. Eso no existe. Por lo tanto, todos los establecimientos tienen que atender a la ciudadanía independiente y sin la necesidad de este carnet. Buenas tardes. Fidel Soto, de Televisión Nacional de Chile. Ministro, según su evaluación, ¿cómo podría haber incidido en la propagación de los contagios que la Comisaría Virtual entregara 2.000 permisos a contagiados con COVID-19? ¿Se puso en contacto con la Subsecretaría del Delito y Carabineros para saber por qué la plataforma no cruzó los datos con la información del Minsal? ¿Si estaba disponible? Buenas tardes. Buenas tardes, Fidel. Televisión Nacional. Sí, me puse en contacto con la Subsecretaria del Delito, Cati Martorell. Y obviamente que aquí hay un hecho lamentable en el sentido de que la gente engañaba a la autoridad porque sabiendo que tenía coronavirus positivo, igual pedía el permiso para salir y se le otorgaba el permiso. Esta fue una observación, además, que hizo la Contraloría, como muy bien sabe usted. Sin embargo, de más de 82.413.070 permisos, ¿sabe cuántos permisos fueron fraudulentos, por así llamarlo? Solo 1.752. O sea, en un universo de más de 80 millones de permisos, que 1.700 permisos hayan sido usados, mal usados, teniendo coronavirus positivo, obviamente que es una cifra mínima, sin embargo reconocemos que esa gente, al actuar de esa manera, puso en peligro la vida de otras personas, contagió a otras personas, usó mal el permiso. Y repetimos una vez más que aquí lo más importante es, obviamente, la responsabilidad social, la responsabilidad comunitaria, y mantener las normas que impiden la diseminación viral. Desde el Maule damos finalizado, damos por finalizado este reporte. Estoy muy feliz de estar nuevamente en regiones. Ya es la tercera o cuarta vez que damos este reporte desde regiones. Chile no es solo Santiago. Chile lo componen las regiones que dan la fuerza a nuestro país. Y sobre todo esta región agrícola del Maule, que, como ha dicho el Ministro de Agricultura, ha mantenido la alimentación de todos los chilenos, en parte, obviamente, la alimentación de todo nuestro país. Muchas gracias y muy buenas tardes. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.